Para enviar un programa o aplicación, solo debemos arrastrar los contenedores de programas que son los HP PRGM y las aplicaciones que son las carpetas HP Appdir hacia el panel de calculadoras del kit de conectividad. Podemos arrastrarlo desde el explorador de carpetas, desde el panel de contenido o incluso desde el WinRAR sin la necesidad de descomprimir. Es posible también hacerlo en bloques, resultando aún más sencillo, así podemos enviar con facilidad nuestros programas de archivos, como también nuestras notas, listas y matrices. Al final del video daré recomendaciones para evitar posibles problemas relacionados con la instalación o envío. También existen tres formas de destino en el envío, enviarlo a una calculadora, a todas las calculadoras o a las calculadoras visibles en el panel. Para enviar solo a una calculadora, debemos arrastrar hacia la calculadora o hacia cualquier parte de ella. No interesa la sección que señales, la calculadora se encarga de ubicarlo donde corresponde. Para enviar a todas las calculadoras, debemos arrastrar hacia un campo vacío, lo que indica que se envía a todo el panel, y no solo a una calculadora en específico. Para enviar a un grupo de calculadoras, podemos filtrar las calculadoras visibles, por ejemplo enviar solo a los emuladores, que es mi caso. Enviar las calculadoras conectadas por UCB, la cual no tengo conectada, o las calculadoras conectadas por medio del kit inalámbrico. Cual sea el filtro que usemos, se enviarán a todo el grupo visible si lo arrastramos al panel. De igual forma podemos retirar nuestros programas por medio del arrastre, ya sea hacia el explorador de carpetas o hacia el panel de contenidos. Hagamos un ejercicio. En el emulador HP Prime 02 voy a crear dos programas, así sin desconectar la calculadora, y se los enviaré al resto de calculadoras. Revisamos que el kit aún no actualiza los datos. Para ello podemos enviarlo, lo cual solo actualiza lo que enviamos, o actualizar toda la calculadora. Este caso solo se presenta si no hemos desconectado la calculadora al hacer cambios. Ahora ya que el kit tiene actualizados los datos, podemos transferir el programa 01 a la calculadora Carlos. Revisamos que se envió con éxito. Ahora el programa 02 a todas las calculadoras. Arrastramos hacia el panel en general. Revisamos en todas las calculadoras y observamos que se realizó el envío sin problemas. Deben recordar que el proceso demora de acuerdo al tamaño del archivo enviado, y deben esperar hasta que termine la carga de su calculadora. El panel de contenido nos permite crear carpetas y más. Es recomendable usarlo para almacenar nuestros programas y demás archivos para mantenernos organizados. Estas carpetas equivalen a carpetas comunes, por lo que también podemos arrastrarla hacia el explorador y mantener su estructura. También en viceversa. Recomendaciones para enviar programas. No debemos estar en la aplicación hoja de cálculo para evitar errores de programas complejos. Podemos cambiar a función, geometría u otro. Recomendaciones para enviar programas y aplicaciones. No crear ni enviar archivos cuyos nombres contengan puntos. No crear ni enviar archivos con estos caracteres. Es importante también tener versiones actualizadas del kit de conectividad y el firmware de la calculadora. Y traten de no enviar archivos muy pesados mayores a 500 kb. Si deseas, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos tutoriales y videos de uso de los programas que voy desarrollando. Te recomiendo ingresar al canal en el que puedes encontrar contenido de tu interés. Espero les sea útil la información que comparto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.